No debemos olvidarlo, y por eso hay que luchar. Militos, muy mal paridos, en lo que han hecho por los desaparecidos. Baila, chacha, baila, baila de corazón, sin policía, sin militares, vamos a vivir mejor. Las madres estamos hoy aquí, frente a la escuela del terror, para repudiar la idea o el decreto ya del presidente Menem, para destruir lo que es el monumento al horror, que es la escuela de asesinos y ladrones, y torturadores y violadores de mecánica de la Armada. Es la única manera de que se recuerde este edificio abierto, y también escribiendo cada uno de nosotros en sus paredes lo que piensa y lo que siente. No vamos a aceptar ni a permitir. Que rodean esto, que ni es de ellos ni es de nadie. ¡Gracias!